Pues bien, un poco, bueno, intentando arrancar con algo de rigidez y de, bueno, que cuesta un poco después de casi dos meses en casa, aunque hemos trabajado en casa, pero no es lo mismo las distancias y los ejercicios en casa. Así que, bueno, está costando, pero bien. Pues sí, pues estás toda la vida entrenando mínimo con 20 personas, pero bueno, es lo que hay para garantizar nuestra seguridad al máximo de momento y hay que cumplir. Pues sí, sobre todo, aparte físicamente, yo creo que más mentalmente de mentalizarnos en el estado en el que está el país, en el estado en el que está el fútbol y que hay que seguir todo a rajatabla. Pues ahora, de momento, a ver si la semana que viene podemos empezar de 8 en 8, estoy deseando eso, no miro tan a largo plazo porque sé que aún queda para jugar todos juntos, así que intento motivarme con el lunes que viene. Sí, yo creo que, como ya he dicho antes, físicamente al final tienes a Robert que te prepara, o sea, eso es lo fácil. Lo difícil va a ser mentalmente, pues lo que tú dices, jugar cada tres días, que nos estamos jugando la permanencia y que va a ser muy poco tiempo, que no hay margen de error y eso lo hay que mentalizarse antes que lo físico incluso. Gracias por ver el video.